Lejos Lejos Lejos, logro darme cuenta de tu amor Lejos, aspiro cada sorbo de pasión Lejos, entiendo tu sabiduría y tus palabras Lejos, sé que te sale desde las entrañas Lejos, en tus ojos veo preocupación Lejos, recuerdo tanto tiempo junto a ti Lejos, como quisiera entrar en tu mente y bien me recuerdas Lejos, no sé cómo enfrentar la vida ya sin ti Y recuerdo tus palabras, siempre fuertes y precisas Ayudándome a salir del dolor Que sin ti ya no puedo vivir No me enseñaste a vivir sin ti, mi amor No, 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 no Que sin ti ya no puedo seguir Que no sé vivir sin ti No, 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 no Lejos Lejos Lejos, me ama algunos quieren hurtar Lejos, extraño aquella tierra que me da la paz Lejos, déjame saber en dónde estás Lejos, para encontrarte una vez más Necesito abrazarte y decirte que te quiero Aunque estés más lejos, me des falta todo el tiempo No, 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 no Que sin ti ya no puedo vivir No me enseñaste a vivir sin ti, mi amor No, 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 no Que sin ti ya no puedo seguir Que sin ti no sé vivir No, 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 no No, 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 no Que sin ti ya no puedo seguir Ven a mi, te necesito aquí Cerca a mi, cerquita, por favor, dime que sí Mira que me muero por estar junto a ti Que sin ti ya no puedo vivir Amela, chivo, dice No Que sin ti ya no puedo seguir Gracias